Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Se pase! El Tribunal Superior de Justicia, desde el 2015 que se inicia la unidad, hemos emprendido cursos de capacitación, paneles, mesas redondas para buscar, erradicar y sancionar las conductas para que se pueda resolver con perspectiva de género. Y nos hemos sumado para que conjuntamente con las otras autoridades podamos dar una mejor impartición de justicia. Este tema se ha sociabilizado desde la unidad y hemos logrado que la gente pueda venir a expresarnos cuáles son sus situaciones personales y hemos logrado que puedan ellas salir adelante en sus procedimientos. Además, los juzgadores, todos los que formamos parte del Poder Judicial, hemos tenido cursos de capacitación para que se resuelva con perspectiva de género. Desde la reforma del artículo primero constitucional, hoy los juzgadores ya no es en una manera tajante de resolver, sino de una manera plural y general podemos aplicar esta perspectiva de género. Y en las resoluciones se dice de qué manera se está aplicando esta perspectiva de género. Además, los oficiales, los actuarios, todos los que forman parte del sistema han tenido estos cursos de capacitación para sensibilizar y darnos cuenta que mutuamente nos necesitamos para que podamos tener una sociedad, un Estado libre de toda discriminación y de toda violencia. CEPASE, sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.